Bueno, en primer lugar, muy contentos de volver a la presencialidad. Nosotros, esta tradición de los ProEducar que tenemos de la UDEC, esta es la número 31, la pandemia la había suspendido, bueno, esta es la primera vez que volvemos a la presencialidad, así que muy contentos de volver a reencontrarnos presencialmente, volver a este Colegio La Mene que nos recibe cada julio como una tradición, y muy contentos también de recibir a Carmen Pellicer y a Martín Varela que nos han venido acompañando de manera virtual ya desde el año pasado en algunos webinars y que hoy tuvimos la oportunidad, hoy y mañana, de encontrarnos acá. Ellos además con un pie muy fuerte en el aula, ellos gestionan siete colegios en España desde la Fundación Trilema, Carmen además de pedagoga, filósofa, escritora, esteóloga, ese diálogo entre la transformación educativa, lo que esperamos de la educación, que es en este reimaginar la escuela y reimaginar las formas de acompañar los procesos de crecimiento y aprendizaje de los chiquilines. En este momento hay 150 personas que están participando, justamente en este momento estamos haciendo la nota, están divididos en talleres porque eso también nos permite el trabajo más personalizado, que puedan haber mayores intercambios entre Carmen y Martín, y eso también creo que enriquece a esta red que estamos generando de educadores que se van preguntando y van construyendo alternativas. Bueno, yo creo que es un grupo con muchas ganas de aprender, yo creo que las escuelas católicas por vocación estamos justamente llamadas a esa innovación constante, es un signo de nuestra fidelidad a la razón de ser de la escuela católica, y se notan esas ganas de seguir aprendiendo, de cuestionar, de avanzar, de descubrir qué es lo que nos dice hoy la investigación, y sobre todo de encontrar las maneras en las que podemos ayudar mejor a cada niño y cada niña que se nos han confiado. Creo que el encuentro es, bueno, pues en plenas vísperas de vacaciones, creo que está siendo muy positivo, y creo que el sentir de los profesores también es así, su participación y también los comentarios informales que van saliendo. Ahora se trata de arremangarse, como decimos por allá, y ponerse manos a la obra, y coger todo esto que estamos compartiendo y aplicarlo, y compartirlo con los más importantes, que son nuestros alumnos y alumnas, y también sus familias. Y yo diría que este grupo tiene un interés extremo, diría yo, en cierta manera, tiene como muchas ganas de aprender, como muchas ganas de encontrar cada rinconcito, cada clave que se le pueda proporcionar, porque no necesitan escuchar grandes teorías, necesitan ir conociendo cómo esas dificultades las han ido respondiendo otros docentes para ver si ahí encuentran claves para ellos. Yo diría que los educadores están viendo en algunas de las cosas que estamos proponiendo, digamos, un espacio de posibilidad muy interesante. Probablemente conlleve un cambio de mentalidad, pero al que estamos forzados por los tiempos que corren y por las necesidades que vamos encontrando que tienen los niños y las niñas todos los días en el aula, muy diferentes a las que nos encontrábamos hace diez años.